Hola, ¿qué tal amigos de Encheok? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 como todos los días y estoy acompañado nada más ni nada menos que de Felipe Cruz el Philip. ¿Cómo estás mi Philip? Mi George, ¿cómo estás? Muy buen día, buenos días a todos. Contentito, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí. ¿Tú siempre estás contento? ¿Cómo le haces? Los trato de, no, no te creas, ¿eh? No, 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 sí, de realidad. No, claro. Así, mira. En que me siento miroslava y no quiero cortar las venas en sábanas de seda. ¿Por Cantinflas? Ay, no, ¿qué Cantinflas? No fue por Cantinflas, fue por, fue por el. ¿Por quién fue? Por el papá de Miguel Bosé. Ah, ¿y quién fue por Cantinflas? Ay, pues yo creo su esposa, porque ya lo tenía harto. Sí, es cierto que fue por el papá de Miguel Bosé. Ah, perdón, 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 perdón. Ustedes disculpen. Sí, se va a tratar muy mal, miroslava era preciosa. Luego vamos a hablar de ella. Oh, guapísima, guapísima. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando hizo Escuela de Vagabundos con Padrito Infante? Con sus vestidazos. Hay una escena, hay una escena donde sale, este, haciendo, haciendo ejercicio, levantando las piernas, no, bueno. Pero qué piernas del millón. En aquellos años, ¿verdad? No, 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 impresionante, sí. Miroslava, bellísima mujer, ¿no? Y, y murió bien joven, pero aparte, ¿viste las fotos de cuando murió? No. Hasta muerta se veía preciosa. No, pues debe ser. Lástima, pobrecita. Ese tipo de mujeres son las que mayormente llamaban mucho la atención por su corpulencia, porque eran muy voluptuosas, a diferencia de ahora. Es que todas, todas de aquella época, que era la, el cine de oro. Claro. Los años cincuenta, más o menos, todas eran así, muy acinturadas, cinturitita, muy caderonas. Exageradamente. Muy pompo, este. Nalgonas, pues. Nalgonas, pechugonas, más. Sí. Pero, pero muy, como guitarra. Ah, sí, se veían bastante, bastante. Y muy poquitas traían el cabello cortito. Sí. Que en este caso era Silvia Pinal y Miroslava, ¿te acuerdas? Y eso para algunas, para algunas películas, porque en realidad, pues, el cabello largo lucía mucho, ¿no? Sí, pero, pero eran de las pocas que les lucía el cabello corto, pero increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Como la productora que parece recién salida de, de ahí del, del reclutante. Del reclutante. Ay, no. Yo pensé que había sido extra cuando lo del video de Luis Miguel, ahora de la serie. Ah. Dije, a lo mejor estuvo ahí en el colegio militar, ¿no? Sí, ahí con el militar. Ah, pues, creo que sí salió, ¿eh? Con, con el este cadete Tello, ¿no? Era el cadete Tello. Cadete Tello. Ay, qué bien te acordaste del cadete Tello. Ah, pues, tengo buena memoria. Yo que, oye, ¿qué tal como María Victoria, ¿no? Cómo se ponía sus vestiditos como la man y sus pantalones. Bien apretados. Sí, 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 sí. Oye, y, y cuando se echan uno, no, sí les saldrá completo, se me hace que se les queda una parte ahí. Yo creo que se infla, ¿no? No, pero no alcanza a salir todo. No, ¿verdad? La man y ya ves que tiene mucho aire en el estómago. Pues, no sé, no. Oiga, pero bueno, cambiando de tema, les vamos a platicar hoy del grupo Magneto, que muchos de los que nos ven, pues, seguramente se acuerdan de aquellos años noventas, en que era un exitazo el tema Abuela, Abuela, ¿te acuerdas? Bueno, el Abuela ya fue noventas, ¿no? Por eso noventas dice. Ajá, ah, ok, ok. Pero, pero en realidad Magneto, pues, empieza su carrera musical en los años ochentas, pero ni siquiera eran los integrantes, ¿eh? Los, los, los que conocimos como Magneto, que eran, no, pues, eran chavitos que en realidad no pasaron sin pena ni gloria, obviamente, pues, reclutados por este Toño Berumen. Otro mañoso, ¿verdad? Y el, y el único, muy exitoso, ¿eh? El Toño Berumen. Sí, pero, pues, es que los, los exitosos son bien mañosos, ya ves lo que decían él, que les metía mano, yo no sé si era cierto, ¿no? Eso decía, ¿no? Y este, y bueno, en realidad, el único integrante original de la banda era Elías, que Elías era hijo de un productor, de un director radiofónico, y entonces, pues, como que ahí el Toño dijo, ah, pues, si el papá está en la radio, pues, va a ser fácil que metan los sencillos del grupo, por ahí lo, 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 lo vio. Pero ya, los, los otros cuatro integrantes, pues, pasaron sin pena ni gloria y los sacaron. Entonces, empiezan a meter poco a poco a los que ya conocimos como Magneto, exacto. Que quienes eran, Mauri. Mauri, Alan, Elías, Charlie, y, 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 falta otro por ahí, este. Pues, el que cantaba abuela, abuela. Ah, no, es Alan. Alan, sí. Falta uno por ahí, ahorita, ahorita. Alan, quebra, miren bien. Le entraba el chupirul, el Alan. Terminaba bien chupirul. Ah, sí. Vivía en Miami, Alan, fíjate. ¿A poco? Y este, y me lo encontré varias veces en reuniones. Ajá. No, siempre y acababa. Sí. Estaba casada con esa Maitén Bill. Ah, ok. O juntado, pues, no sé, pero. Ajá. Este, luego Maitén ya salió de pleito ahí bien enojada y lo dejaba tirado. Oye, pero, 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 pero es, pero es cotorró en el Alan. O sea, es, es cotorró. No, y está mono y está comible. Bueno, o estaba, o sea, ahorita. Pero, pues, si lo borrachito. Luego ya, no, lo veías como loquito. Baile, baile, vuela, vuela, pero. Ay, qué horror. No, eso no. Bueno, pues, fíjate, ahorita que mencionaste a Charlie. Tú recordarás que Charlie es Reggio Montano. Sí, claro. De hecho, es hermano de, de Flavio César. Flavio César también hizo su, su carrera y le fue bastante bien de jovencillo. Pues, Flavio César hacía coros para Magneto. Ese, ese era su trabajo. Que en realidad hacía la voz de su hermano Charlie. Cuando cantaron la, la, el exitazo con el que se dieron a conocer ya, digamos, internacionalmente, fue con el de 40 grados. Y mucho se le criticó a Charlie porque en realidad él no cantaba. Quien cantaba era su hermano Flavio César. Lo intentaron. Pero, pues, cantaban casi igual. Sí, casi igualito. Lo, lo intentaron integrar al grupo, pero como ya lo iban a lanzar como solista, que le fue bien, entonces, pues, dijeron, pues, ya, mejor déjenlo afuera, déjenlo a Charlie aquí. Pero Charlie era de los integrantes fuertes, ¿eh? De Magneto. De hecho, era de lo, de entre él y Alan. Ajá. Ajá. ¿Alan? Sí, sí, sí. Alan porque era muy carismático y aparte estaba como cuadradito, ¿no? Y era el mejor que cantaba, ¿eh? Sí, pero aparte, digo, físicamente estaba como comible por varoní. Está chaparrito, ¿no? Sí, pero cuadradito, pues, estoy diciendo. Y este Charlie, pues, era como muy guapito de la cara, pero aparte era muy nalgoncito, muy así. Pues, lo que pasa que yo creo que también el éxito radicaba en la personalidad, una personalidad muy masculina y, pues, sí, con un tipo norteño del norte del país de México y, pues, sí, jalaba mucho con las chavitas, ¿no? Pues, sí, y vamos a hablar de él porque resulta. Y con las chavitas, otras chavitas, ¿no? No, con chavitos, bueno, miren, así. Bueno, vuela, vuela, dije yo. Vuela, vuela. Ajá. Bueno, el caso es de que, fíjate, tú te acuerdas que justamente Charlie fue de, creo que el primero que salió de la grupación. Sí, claro. ¿No? Y cuando estaba en su mejor momento. Sí, sí, sí. ¿Tú supiste por qué salió? Pues, mira, se manejó la versión de que se le estaba cayendo el cabello porque se ponía muy nervioso, o sea, no aguantó como la presión de tantas giras con ciertos y demás y entonces, pues, para la vanidad que él tenía, pues, dijo mejor ahí nos vemos. Eso se manejó, ¿no? Por otro lado también. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Por otro lado también, pues, se unió al cristianismo y entonces, pues, cuando se... Suceden dos cosas cuando se meten al cristianismo. Una, que continúe en su carrera, pero de una manera ya más mesurada, ya más tranquila, o la otra que de plano digan, esto ya no, ya no es para mí y ahora me dedico al Señor y cosas así. Creo yo que por ahí pasó con Charlie, ¿no? Que ya definitivamente claudicó y dijo, pues, la carrera artística no es para mí, pero se puso a dar conferencias y a contar su historia de cuando cantaba en la banda y posteriormente se hizo al cristianismo. Pues, te voy a contar lo que pasó justamente entre su salida y la entrada al cristianismo. Ah, ok. Porque todo tuvo un motivo. Esto fue lo que me contaron y es muy fuerte, pero hasta donde me dicen es la verdad. Que como dices, en aquel tiempo cuando se dijo de su salida, bueno, se justificó de mil maneras. En realidad, lo que nos contaron fue que Charlie, la disquera y en este caso el entonces manager de Magneto, decidió sacarlo de la agrupación porque había adquirido una enfermedad muy fuerte. Según me dicen, la enfermedad que adquirió Charlie fue VIH en aquel tiempo. Imagínate tú en los años noventas cuando el VIH era sinónimo de muerte. Oye, pero, pero, después de que salió del grupo se casó y fue papá. Sí, 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 está casado y todo. ¿Y tiene familia? Pues, no sé cómo. Mira, a mí lo que me contaron, no sé cómo esté la situación, pero a mí lo que me contaron es esto, que supuestamente a Charlie le dio esta enfermedad, que lo deciden sacarlo porque supuestamente, pues bueno, se podía, se podía, podía pasar lo peor en cualquier momento y que además, este, pues no, no era bueno para la agrupación en las que, en aquel momento que surgiera este, este rumor. Entonces deciden sacarlo, ok. Después, él, él lo mandan a un, a un tratamiento médico muy, muy bueno, en el que lo sacan del problema y, y, y decide estar, bueno, más bien se pone muy bien. Al estar recuperado, te acordarás tú que lo regresaron a la agrupación, pero que, que en especial Elías y Mauri, que ya ves que eran bien pesaditos. Sí, 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 sí. Simplemente el Elías ese. Sí. No, el Mauri igual. Que no tiene ni personalidad Elías. No, pero aparte. No canta, no baila nada. Pero tenían la facha de, de pesados, ¿no? O sea, eran como los pesaditos del grupo, que regresó y le ponían cara y le hacían cosas y así, mala onda. Entonces, que él mismo dijo, ¿saben qué? Yo no soy para esto, mejor me voy y ya, ¿no? Y ya es cuando se va y ya se dedica al cristianismo y, y mejora mucho y, y todo, toda su vida cambia, le va muy bien. Después conoce a Daniela, esta, 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 esta muchacha que ni siquiera se dedica nada del medio, lo que yo no sé si tenga hijos o no, pero lo que sí sé es que, este, pues vive feliz de la vida con ella, ya no se dedica nada del, del cristianismo, digo de, de la fránula de la música. Igual que su hermano, Javier César, ya tampoco se dedica eso, los dos están muy metidos en el cristianismo y que, obviamente, de salud, bueno, pues está perfectamente, de hecho, se ve muy guapo ahora, como podrán ver en la foto, un señor ya, eh, güerito, bonito. Los dos, tanto, tanto Flavio César como, como Charlie. Pero Flavio César ya ves que venía con un cuerpazo también. Sí, pero se ven muy bien para la edad que tienen, o sea, vamos, no son personas muy adultas, pero creo que han llevado su edad de una manera bastante interesante. Ahora, aquí, lo, lo que tú comentas de, de, de los problemas y de la enfermedad y todo esto, pues llega a cuadrar un poco con lo que sucede ahora con el reencuentro. Digo, ellos se han reencontrado tres o cuatro veces, les fue muy mal en las primeras ocasiones porque aparte se reencuentran justamente con la enfermedad de Alan, ¿no? Que, que la gente lo ubica como el vocalista del grupo y entonces, eh, tenían alguna presentación y Alan llegaba tarde, llegaba borracho o no llegaba. Entonces, pues, eh, no tiene como mucha repercusión el, el, eh, los reencuentros hasta ahora que, que junta a este Boroboy, Ari Boroboy, a, a Magneto y a otras bandas, pero no invitan a Charlie. Exacto. Llega a cubrirlo. O a lo mejor lo invitaron y él ya no quiso, de haber dicho a nadie, yo pa' que me meto en broncas, estoy tan contento por acá, ¿no? Pues, pues fíjate que se, se suponía que una parte de la gira la iba a hacer el chavo que se llama Antonio, que es guatemalteco y otra parte la iba a hacer, eh, Charlie. Que en este Toño no, no funcionó. Pues es que de hecho él no cantó nunca con Magneto, o sea, él, cuando ya. Pero sí lo me, cuando, cuando salió Charlie sí hizo algunas presentaciones. Ah, no, claro que sí, pero discos, ya no, ya, ya no le tocó grabar porque ya los discos ya estaban grabados. Entonces, pues, no, y, y fíjate que ahora con, con esta gira de, 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 de Ari Boroboy de los noventas Pop Tour, lo dejan cantar y no lo hace mal, realmente no lo hace mal, tiene hasta cierto punto sus, sus, sus cualidades, ¿no? Para, para cantar, pero que sea la gran estrella no lo es, se comentaba que iba a ser, a, a ser una parte de la gira, eh, este señor Toño, y otra parte la iba a hacer Charlie, pero pues ya, se va a acabar el momento. No, y aparte, si vas a ver un reencuentro, quieres ver a los originales. A los originales, claro, a los cinco. ¿No? Quieres sentirte en aquellos tiempos, aunque ya estemos pa' y pa' caro. Alex era el que nos faltaba, el que salía que siempre con. Alex. Alex salía con su short pegadito. Ah, sí. Y Alan salía con las bermudas, ¿no? Yo prefería las bermudas. Aguaditas. Y por cierto, la película que hicieron por ahí del noventa y tres, creo yo. ¿Cómo se llamaba? Cambiando el destino, cuando, cuando, este, se estrella el avión. Películas bien. Bueno, desde la estrellada del avión, peor que el de Pedro Infante, ¿verdad? Malísimo, malísimo. No, qué horror. Pero, pero la gente los quiere, o sea, realmente son un grupo, pues, que sí están muy presentes. No, y si la gente nos acordamos de ellos, y el vuela, vuela, sigue siendo el vuela, vuela. Y, y, y canciones. Cuarenta grados también. Cuarenta grados, eh, para siempre. Para siempre. Yo cuando me metí a mis clases de canto, el, el maestro. Sí, Filipe. ¿Estudiaste canto, en serio? Sí. A ver, mi, 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 mi. Y salí con honores. A ver, oye, y, y te ponían a vocalizar y decías, glu, 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 glu. No, no, no. No, y entonces la primer prueba que me hizo el maestro fue con el tema de para siempre. A ver, ¿cómo es? Porque es como aguda. A ver. Para siempre. Ah, bueno, los saltos, claro, sí, sí. Si me queda, ¿no? Digamos que el coro, ¿no? Para siempre. Y a mí me quedan los bajos. A ver, ¿cuál viene? Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favor. Así, pues, así era. Ay, no. Así empezaba. Yo recuerdo tus desafinadas. No, tú no has estudiado canto, Filipe. No, la verdad es que no quiero estudiar canto, pero no, 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 nunca he estudiado. Saca en esa coyota. Mejor que pase la otra loca esa cantarlas de José José. No, porque acuérdate que la que yo le iba a decir loca, pero no me llevo así de pesado. Ay, si le dices mami. Ay, es la mami Viramonte. Ay, preferible decirle mami que loca. Sí, a ver, mami Viramonte, yo canto y tú pasas a hacer. A ver, mani, pásale. Ah, sí, en serio. Ahí está el otro, ay, no. No, porque ahorita temas. Roque, ven. Es que está aquí el Roque y ven. No. Ya pasa. No, no lo va a dejar, pero bueno. Sí. Vente. A ver, vámonos para despedir este programa, que yo espero que que esto que me dijeron de la enfermedad de Charlie. Yo creo que no. Yo creo que no. Igual fue otro tipo de enfermedad. Puede ser, sí, 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 puede ser. Yo espero. Porque recuerden que esta enfermedad hasta el día de hoy, pues, no tiene cura. Entonces. No, sí, ya, ya descubrieron la cura. Ah, ya. Que están haciendo pruebas, pero ya tiene cura, claro, ya puedes vivir. Ah, bueno, porque, 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 porque ahora ya, acá ya está ensayando hasta los pasos de la ley. Ay, no está. ¿Cuál vamos a cantar? Yo empiezo en Angélica Marí. Ah, no te empiezo en Beatriz Adriana. Me gusta cuando imitas a Beatriz Adriana. A ver, ¿cómo? Pero ¿cómo le haces tus maritos? ¿Cuál vamos a cantar? Pues tiene que ser de magneto. Ah, sí. Pero ¿cuál? Ah, cuarenta grados. No, esa no me la sé. Tú serás para mí. Cálido corazón. Muero sin ti. Vivo en una. ¿Y que tú no estamos regando? No, 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 ya mejor vuela, vuela. Vuela, vuela. No me hace falta equipaje. Por, por, por cierto, esa canción. Vuela. La canción francesa se escucha mejor que con magneto. ¿Cómo es la francesa? Ah, boya, boya. Boya, boya. Y, y se escucha muchísimo mejor que con magneto. Vamos a cantarla en francés, maní. A ver, ustedes sí. Boya, boya. No aquí, hace foto equipaje. Ay, te esperas. Pues ya nos vamos. Muchas gracias. Manny, cuando tú haces programas, yo no me meto, ¿eh? Ay, de veras. Ay, bueno, ya la corriste a la pobre con su carita. Ya nos vamos. Gracias, maní, te quedan muy bonitas tus, tus coreografías. Gracias, Filipe. Gracias, Alex, gracias, Rose, gracias, Roque, gracias a ustedes. Ya nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós, esto fue. Nos esperamos aquí en el shock. Bye, bye. Bye, di a adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós, mi amor. Vuela, vuela. Adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor.